Ángel David Muñoz Un informe especial Así es, televidenta te hable como habla Televisión Digital Aquí en el municipio de Trinidad Santa Bárbara Se ha suscitado un accidente automobilístico Donde este camión que usted observa, observa color blanco Marca Isuzu, tubos desperfectos en los frenos Y caminó al menos unas tres cuadras Hacia abajo, impactando con un poste Del tendido eléctrico aquí en este sector Al menos unos tres o cuatro barrios están sin energía eléctrica A raíz de este accidente automobilístico Donde se observa que el camión vino a estrellarse Contra un poste y contra el paderón Observamos al conductor de este camión Que anda un poco lesionado Quedó lesionado, amigo Venga, venga acá Venga, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntenos El amor de Dios es grande Acérquese un poquito para que lo podamos escuchar ¿Qué fue lo que pasó? Se me fueron los frenos Ahí estaba descargando un producto Y en lo que arranqué para ir a dejar otro pedido Se me fueron los frenos y me vine para abajo Solo Dios puede contener Gracias a Dios estamos bien con vida Solo Dios lo puede salvar a uno de estos Usted puede ver como quedó ese carro ahí Gracias a Dios, como andamos bien trabajando Dios lo salva a uno de todos ¿De qué empresa es este carro? Más piel se llama Ajá Le salamos cuero ¿Cómo se nombra ellos? José Gutiérrez Bueno, don José Gutiérrez es el conductor de este camión Se le... Tuvo un desperfecto de los frenos Y por esa razón se situó este accidente automovilístico Dice don José Gutiérrez que solo Dios pudo haberlo salvado Para hable como habla Les informó de Trinidad Santa Bárbara Ángel David Muñoz Bueno, muchas gracias